PUC, Mr. Can Can o el Duque de Hobb son algunos de los seudónimos creados por un solo hombre, Manuel Gutiérrez Nájera. Este entrañable escritor arribó al mundo de las letras a través del periodismo, escribió cuentos, lírica, crónicas teatrales, críticas sociales y literarias. Su estilo expresivo, sensible y elegante adornó la frivolidad de la época con toques románticos y delicados. Ansioso por expresar los pensamientos franceses con letras españolas, fundó la revista azul, difusora del modernismo. Manuel Gutiérrez Nájera, precursor del modernismo en México, renovador de la palabra, poeta enamorado.